¿Cómo me has cambiado? Me hiciste un hombre al amarme, Holly, y por eso me siento tremendamente agradecido, literalmente. Si puedes prometerme algo, prométeme que cuando estés triste o insegura o pierdas por completo la fe, tratarás de verte a ti misma con mis ojos. Gracias por el honor de ser mi esposa. Soy un hombre sin arrepentimientos. Tengo suerte de que seas mía. Tú haces mi vida, Holly, pero solo soy un capítulo en la tuya. Habrá más, lo prometo, pero ten cuidado con esa señal. No vaya a ser que termine. Posdata, siempre te amaré. No voy a ir. No voy a ir. No voy aента por las exactitudes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!